¿Lo oyes? Somos los corazones que hemos nacido juntos durante 14 años te hemos visto crecer mucho llorar reír correr saltar y claro, estudiar has sido cómplice de nuestro trabajo educar y juntos hemos transitado por estos pasillos y aulas para cumplir la máxima quien la sigue la consigue ya lo has conseguido has llegado a la casilla final y también la de salida nosotros seguiremos aquí sumando más latidos pero sabes que puedes volver siempre que necesites sentir un corazón junto al tuyo sentir que que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!